Ayer mostramos un video que se hizo viral, un potrillo que fue atropellado en plena calle Hornillas. Hoy, al mediodía, exactamente 12.50 horas, allende con centenos, seis caballos estaban en esa concurrida intersección alimentándose, a pesar del alto movimiento vehicular a esa hora. Esta mañana asumió el general Claudio Valencia Ortiz como nuevo jefe de zona de carabineros en Magallanes. El general Valencia Ortiz viene de ser jefe de zona en la región de Los Ríos. Reemplazan el puesto al general Patricio Figueroa Esperger. La ceremonia se efectuó en la prefectura de Magallanes. Ayer se realizó un operativo de fiscalización pesquera. La Autoridad Marítima, en conjunto con personal del Servicio de Pesca, se desplazó 50 kilómetros al sur de Punta Arenas, a bordo de una lancha de la Policía Marítima, unidad dependiente de la Capitanía de Puerto. La Autoridad Marítima, en conjunto con personal del Servicio de Pesca,